Gachka Toquero, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué consideráis un fraude las elecciones de la AFE? Bueno, pues porque hemos visto que hay varias irregularidades de varias cosas, de varias cuestiones. Entonces, por eso y porque tenemos pruebas y porque es lo que nos dice el interventor y la mesa, pues somos conscientes de que ha habido muchas irregularidades. Hay un montón de temas que me parecen llamativos en vuestra denuncia. Por ejemplo, habláis de voto doble, de gente que ha votado dos veces. Sí, sí, sí. Es que nos hemos encontrado con gente que ha votado dos veces y eso es imposible. En ninguna selección del mundo hay una persona que ha votado dos veces y aquí mínimo hay cuatro personas, creo, que han votado dos veces. Entonces, no sabemos cómo puede ser eso. ¿Y habéis conseguido hablar con estos afiliados y ver qué ha ocurrido? No, todavía no hemos podido hablar porque ahora están todavía recogiendo todas las pruebas y todas las irregularidades que estamos viendo, intentando meter todas esas irregularidades en el acta. ¿Cómo es posible que podáis denunciar que ha votado gente que no está en el censo? Claro, es que nos hemos encontrado, y bueno, la mesa electoral lo está viendo ahora, uno por uno, de que hay personas que han votado que no están en el censo. Entonces, todavía no nos hacemos a la idea cómo les ha podido llegar el voto a esas personas si no estaban en el censo. Y bueno, tampoco sabemos, porque nosotros no tenemos la base de datos de Afe, si incluso hay personas de esas que incluso igual no son ni afiliados a Afe, que no lo sabemos todavía porque ya te digo que nosotros no tenemos cómo ver eso, pero lo que sí que podemos ver es que hay ciertas personas que han votado que no están en el censo. Y sospecháis, por tanto, aunque no lo tenéis confirmado, que hay gente que a lo mejor no son ni futbolistas ni afiliados a Afe. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos y lo podemos decir es que hay gente que ha votado que no está en el censo. Luego, de esas personas habrá que ver si son todos afiliados, si no son afiliados. Eso ya no lo sabemos porque no lo podemos cotejar todavía porque nosotros no tenemos esa entrada a los afiliados. Para que el oyente lo entienda, no estar en el censo en una votación que es prácticamente por correo es que aparece gente que no ha mandado su voto por correo, que no ha ido a ningún sitio a votar. Gaisca. Claro, nosotros, por ejemplo, todas las personas hasta el día 18 de marzo tenían opción a pedir ese voto por correo. Y luego eso da un censo. Ya a partir del día 18 el censo del voto por correo se cierra. Ya no puede votar nada más. Entonces, solo los que vayan presencialmente ese día 9 a Madrid, que también podrían ser presencial. Entonces, nos damos cuenta de que hay gente que ha votado que no está dentro de ese censo por correo. Entonces, no sabemos cómo les ha podido llegar el voto. Y también me llama la atención, por parte de vuestra denuncia, irregularidades que habéis percibido en la custodia del voto por correo. Sí, sí, porque bueno, la verdad que por lo que dicen las leyes electorales, el voto tenía que estar custodiado en todo momento por un notario. O sea, que cada uno que votara tenía que ir directamente a la notaría. Y que el notario vea la persona que es, el voto, y que lo custodie. Y nos hemos dado cuenta de que a notaría ha añadido cajas enteras donde el notario no puede ver cuántos votos hay, qué votos hay, de qué personas el notario se ha encontrado con unas cajas en notaría. Y nadie sabe quién ha votado, quién no ha votado, ni las personas, ni nada. Entonces, luego también ahí nos encontramos con una sorpresa cuando el día 31 de marzo hay una orden desde ACE que nadie más puede recoger esos votos en correo. Cuando se supone que hasta el día 6 todo afiliado o afiliada podía votar. Y hay una orden desde ACE que a partir del día 31 a las 11 horas nadie más puede recoger el voto. Y eso es quitar el derecho a voto a muchísimos afiliados. Este tema que denuncias en el larguero y que explica tu candidatura, tiene, según decís, circunstancias rocambolescas. Como que alguna futbolista que fue a entrenar y votó antes del entrenamiento pudo votar y alguna compañera que quería votar después del entrenamiento le dijeron que ya estaba cerrado. ¿Eso te consta que es así? Sí, sí, eso me consta que es así. Yo podría decir casi hasta el equipo, no sé si ahora lo puedo decir, pero bueno, si llega el momento lo podré decir. Encima era fútbol femenino, en este caso hubo gente que fue, chicas futbolistas, que fueron a votar antes del entrenamiento y pudieron. Y las que fueron a votar después, como era el día 31, y dieron la orden que a partir de las 11 no se podía votar. Parte de ese equipo no pudo votar a las 12 de la mañana, 12 y media. Eres muy contundente, la verdad que tu discurso, Gaichka, es muy claro, pero las acusaciones son bastante serias y graves. ¿Imagino que lo difícil ahora es demostrarlo? Bueno, sí, nosotros lo que queremos es que no se destruyan las pruebas, de que esté ese acta, de que esté ese censo por correo, el censo que han estado utilizando tanto la mesa como nuestro interventor y su interventor, entiendo, porque sí que ha habido también problemas con el censo, de que antes, cuando se cerró el censo por correo, nos enseñaron un censo que ahora parece ser que no es el mismo. Entonces, claro que hay irregularidades muy, muy graves, que violan los derechos de los afiliados y que nosotros vamos a pelear por ellos. Nosotros vamos a intentar demostrar todo y lo que queremos es que las pruebas que hay ahí, tanto sobres como censo, como acta, como todo, que no se destruya para poder demostrar todas estas cosas. ¿Cómo calificarías el proceso electoral? Bueno, creo que en este estado de pandemia que estamos, en el siglo XXI, que tengamos que estar así para contar 5.600 votos que llevemos una semana, creo que, bueno, habla por sí solo, creo que la imagen de ACE está muy, muy dañada. Esto se podría haber hecho telemáticamente y en 15 minutos saber quién ha ganado y quién ha perdido. Todo el mundo que sabe, hace, sabe que tenemos una intranet, que cada uno tiene su clave, que tiene su, bueno, su intranet, y podríamos votar tranquilamente ahí, poner una pequeña pestaña de elecciones y que uno vote a la candidatura de la mitad avanzo, candidatura de la mitad toquero, poner un día concreto que hasta las 7 de la tarde se pueda votar y a la 7 y cuarto hubiésemos sabido quién es el ganador y quién es el perdedor, sin tener que hacer, movilizar a la gente que sirve voto por correo con esto de la pandemia, los vestuarios, ir a los vestuarios, volver, venir a Madrid. Creo que estas elecciones no han estado a la altura. Expones un sistema lioso y con irregularidades. ¿Lo esperabas así cuando te presentaste? ¿Te habían avisado de que podía ser complicado o te pilla de sorpresa esto? Bueno, yo desde el primer día, y creo que es un mensaje que llevo dando desde el principio, velo por la transparencia y hago mucha hincapié a la transparencia. Creo que desde el principio la transparencia brilla por su ausencia. Se ha demostrado también en el proceso electoral hasta el último día. Ha habido una mesa que lo ha sufrido muchísimo, que quiero constatar que la mesa ha sido a sorteo, bajo notario, por gente de AFE, que luego dicen que la mesa, que si yo la manejo, que la manejamos nosotros. Nosotros no manejamos nada. La gente está por notario y por sorteo, que lo hizo Jorge Azoy, que ya estaba presente en ella. O sea, que nosotros, como comprenderás, no tenemos nada que ver. Y me consta que lo han pasado muy mal, trabajando más de, incluso jornadas de 24 horas en esa mesa, que son afiliados los que están en esa mesa y que han estado muy desprotegidos. Tú has ganado muchos partidos en el campo en tu vida, has perdido muchos partidos en tu vida. Era tu primer gran partido electoral. ¿Sientes que te han estafado? Hombre, yo creo que hay irregularidades, como te las he descrito ahora, bastante claras. Yo no sé si luego se podrá aprobar, si no se podrá aprobar, pero bueno, esto, cuando acabe todo esto, yo creo que cualquiera de la mesa podrá hablar de todo lo que estamos hablando y de que lo que estamos con tanto es verdad que ha pasado, ¿vale? Y nosotros, obviamente, vamos a intentar demostrar. ¿Qué le dirías, o no sé si le ha dicho algo a David Aganzo en las últimas horas? No, yo siempre he dicho que con David no voy a hablar, con David tampoco voy a hablar. Él maneja las elecciones como él quiere, su candidatura, yo la mía. Y yo lo que voy a demostrar y lo que quiero demostrar es la verdad y que los afiliados y las afiliadas dan la verdad. Si pierdo, la verdad que si pierdo no me importa. Creo que todos estamos preparados, y más los deportistas, para ganar y perder. Y hay que saber ganar y saber perder, pero también hay que saber ganar. Y la verdad que yo, obviamente, no me ha gustado nada todo este proceso. Genskato Quero, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo.